Trollencio 900 tongos Trollencio 900 tongos Trollencio 900 tongos Así lo vieron, ese gordo de mierda le ha pegado un balazo a mi nuevo coche el cual me gané muy honradamente con mi sudor y esfuerzo Toma zastas en toda la grasa Bueno, como pueden ver ya en serio, al hacer este bug, CJ bajará al hombre invisible Pero que mierda, pero esperen flacos, no solo eso, si matamos al peatón luego de que este caiga al suelo, al levantarse, este desaparecerá como tu padre cuando dijo que iría por cigarros a la tienda A la verga, esa no me la esperaba Pero bueno, es un bug muy bueno y sobresaliente a pesar de ser un poco sencillo También, si dejamos que el peatón se levante y no le disparamos, automáticamente este se volverá a caer Pero esta vez cuando se levante, no se desaparecerá como tu padre Mierda no desaparecí Igual me lo chingo Jajaja bueno, gracias tutos pc por el bug, muy agradable, pero vale, pasemos a otro bug Bueno, el siguiente es otro bug sencillo, de esos que me ponen duro el palillo, jaja, como estamos con las rimas eh Pero vale, el siguiente bug me lo ha pasado el usuario Santiago Gómez por mi página de Facebook Para apreciar el bug necesitaremos 3 cosas, un tanquerino, tu jefa en tanga, y por supuesto, el hermoso menú de trampas Vale, ahora que tengo el tanque, abriré el mapa del juego, y señalaré una ubicación cualquiera Entre más lejos sea la ubicación será mejor, y procuren que sean en suelos amplios y planos Vale, ya con la ubicación lista, lo siguiente que tenemos que hacer, es abrir el fabuloso menú de trampas Y nos iremos a los otros apartados, y nos teleportaremos con el rino a la ubicación antes señalada Jajajajaja, y ahí tienen el mini bug, el tanquerino por la inestabilidad de mierda que se carga Terminará haciendo unas cuantas acrobacias dignas de los olímpicos, que por supuesto son totalmente imposibles en la vida real Carajo, es increíble, en serio, pueden repetir la animación cuantas veces quieran Yo personalmente lo repetí varias veces, el resultado fue el mismo, pero si bien como les dije Entre más lejana sea la ubicación de teletransportes, mejor será el bug, pues el tanque girará más en el aire Si, incluso aún más después del primer bote candela, maldito tanque con complejo de spinner, esto es una locura jesucristo Muchas gracias Santiago por tu aporte, un saludo para ti papá, pasemos a otros bugazos de la noche El siguiente bug, más que bug, lo considero curiosidad, es sobre el manejo del tiempo en el juego Este bug lo descubrí yo mientras grababa este video de bugs, es necesario tener el mod de cambio de día y noche Y ahora, lo que debemos hacer, es comenzar a cambiar de día a noche muy seguidamente En ese punto, CJ comenzará a sentir hambre, pues los días están pasando muy rápidamente en cuestión de segundos Van exactamente como 20 días ya, y CJ sigue vivo pero su salud disminuye muy dramáticamente Pero luego su salud se pausa, y ahora viene la musculatura, y hasta que no baje toda la musculatura no seguirá la salud Lo curioso aquí, es que CJ sigue musculoso, a pesar de haber perdido toda la masa muscular según las estadísticas del juego Pero esperen no más, ya van como 80 días en el juego y CJ sigue sin comer, va a morir de desnutrición, no puede ser, se murió a la verga güey Y al reaparecer en el hospital, CJ ya se encontrará anoréxico, flaco, sin músculos, hecho mierda Harry Pero por suerte con un simple truco lo recompongo Magia Recuerden niños y niñas, la anorexia no es buena, tienen que comer, la vida no es un juego La muerte por falta de alimentación es real Pasemos a otro bug Continuamos, no olviden apoyar con un buen like y suscripción si les está gustando Pero vale, el siguiente bug me lo pasó el usuario Edgar Ríos por mi página de Facebook El bug trata del auto invisible, les mostraré, primero deben entrar a la casa del CJ Y luego, activaremos el menú de trampas y traspasaremos la puerta Seguido paso, dejaremos caer a CJ hasta el fondo Ojo, este bug solo se puede hacer con mods Ya lo intenté sin mods y no me resultó, yo sé por qué se los digo Bien, una vez lleguemos al suelo del inframundo Estaremos en el barrio de Grove Street por supuesto Deben recordar esta puerta, ya que a esta puerta debemos ingresar luego de lo que van a hacer Ahora lo que seguidamente debemos hacer, será activar el car spawn 3.0 Y debemos spawnear un coche cualquiera, yo spawnearé el búfalo porque me encantan las pelotas Listo, ya con nuestro cochecini en la zona, mi cabezona, jaja, ya, una vez hecho eso Entraremos a la casa de CJ, aquí todo normal Y luego, saldremos de su casa con olor a culo de gato Y como pueden ver, el coche ha desaparecido Pero, realmente no ha desaparecido El coche sigue con nosotros, miren no más Jajajajaja, es un coche fantasma Si bien se pueden lograr resultados similares con el truco de coches invisibles Pero este coche invisible es diferente, ya que será completamente invisible Como la pija de Kikendo, eh, si, será invisible totalmente Incluso haciendo invisible a CJ cuando nos subimos en el Vaya por dios, estos si son bugazos y no como los que tengo en casa A tomar por nalga el coche invisible de los cojones Gracias Edgar por tu aporte, logró calentarme un poco Pero vale, pasemos a otro bug El siguiente bug, enviado por el usuario Tomás Piastrelini a través de mi página de Facebook Es uno de los mejores que he visto, pero no será el principal del video debido a que el principal es natural Bien, les mostraré, necesitan tener instalado el GYOM en sus juegos Y deben iniciar una partida con el GYOM Una vez aquí, deberán, poner un par de teatones normales por el mapa Pueden poner todos los que ustedes quieran Yo pondré unos 10, porque el fin de semana pasado estuve viendo a Dillion Harper Y me clavé 10 pajasos hasta sangrar por esa mami Diablos, que buenos recuerdos, que? Digo, bueno, luego de un rato poniendo peatones a lo bestia Les enseñaré el bug Deben activar el truco de todos atacan a CJ Y tararitarara, todos bugueados por acá Los peatones que hemos creado se habrán bugueado y no podrán moverse de su posición Jaja, todos estarán haciendo el paso lunar del Michael Jackson Bueno no, lo curioso aquí, es que los peatones evidentemente son traspasables por ser del GYOM Pero, ellos a pesar de ser traspasables pueden golpearnos Pero que mierda, que está pasando aquí doctor garcía Porque yo no puedo golpear a esos maricas Pero ellos a mi si, vaya por dios Por suerte, mientras grababa Descubrí una forma de hacer que los peatones creados con el GYOM se vuelvan sólidos Solo deben pasarles un coche cualquiera por el lado Y así el peatón nos bajará del coche Y automáticamente este se convertirá en sólido Y podremos atacarlo Pero aún así los muy hijos de puta serán inmortales Doble carajo, ni así pude matarlos Pero bueno, nada es imposible para el arma gravitacional Zas zas zas, en todo el estado gaseoso no líquido Zas zas zas, en toda la química orgánica A la verga con lo que digo Gracias Tomás por tu aporte Ya me había pasado antes pero nunca se me pasó por la cabeza ponerlo Pero bueno, ahora si, pasemos al último bug de la noche Y el cual tiene que ver con el título del video Y bueno compadres, este video de bugs ya se me alargó mucho Aunque si bien, el último bug no es un bug Es un descubrimiento, y de los gordos, ya verán por qué Por cierto, esta curiosidad me fue cedida por el usuario Kevin Robledo en mi página de Facebook Ahora si, primero, deben tener una zona de bandas cualquiera del juego Dominada por alguna banda rival cualquiera Si son los vayas mejor Segundo, deberán abrir el menú de trampas Irán al selector de misiones Y escogerán una misión del Crash En específico, Burning the Side Bien, pasaré la cinemática de mierda Para que puedan entender la curiosidad que verán a continuación Vamos a entrar en materia, esta es la única misión de todo el juego Donde podremos manejar el coche patrulla de Tempenly Si, es la única, y quizás eso influya en el misterio Vamos ahora si con la curiosidad Una vez hayamos llegado a la zona de bandas enemiga Debemos buscar un grupo de vayas cualquiera Ojo, debe ser un grupo No uno, no dos, tres como mínimo Bien, una vez los hayamos encontrado Comenzará el misterio Miren no más, los vayas actúan diferente No están intentando bajarme del coche A pesar de que saben quién soy ¿A qué se debe esto? Tranquilos, todas estas preguntas las responderé en un momento Y ahí lo tienen El tan aclamado misterio que todos querían ver Los vayas comenzarán a atacar el coche patrulla de policía Con movimientos y animaciones que nunca había visto en el juego Y antes de que digan que esto es obra de mi ratol de animaciones Les digo que no es así Ya que este es un truco 100% natural Y puede ser comprobado por cualquier persona en cualquier consola Donde puedan jugar esta misión Esto es increíble La reacción de los vayas es innegable Como muchos saben Tempenly es un corrupto cabrón Pues él pone a las bandas a que ellas se maten y le produzcan dinero Por eso se hacen llamar el crash Entonces, los vayas al ver el coche de Tempenly Tendrán esta evidente reacción Los vayas están cansados de ese cabrón Y por eso odian verlo por el barrio Esa, es una explicación lógica Pero ahora, va la explicación desde programación Realmente estos movimientos realizados por los vayas no son un misterio Estos movimientos ya existían en la versión beta del juego Y no importaba en qué tipo de coche fuéramos Los vayas siempre atacaban de este modo al coche Cualquiera que CJ tenía en ese momento Esto es interesante Realmente son buenas y pulidas animaciones Y desconocidamente desconozco las razones Por las cuales estas animaciones de ataque Fueron removidas de la versión final del juego Muchos dirían que por ocupación de memoria Pero no es así Aquí pueden ver que las animaciones Si están incluidas en el juego En cualquier consola Pero solo serán apreciables en la misión Burning Desire con el coche de Tempenly Mi conclusión respecto a esto Es que las animaciones nunca fueron eliminadas de la versión final del GTA SA Solo se ocultaron ya que de pronto eran incompatibles con otras animaciones de los vayas Ross tarizó a los vayas más ofensivos Y por eso, en lugar de que ellos nos destrocen el coche Solo nos bajarán y matarán Algo menos racional pero más ajustado a la realidad del juego Muchísimas gracias Kevin por tu aporte Grandioso descubrimiento Dejaré que mis trolencianos saquen sus propias conclusiones Sobre este descubrimiento en la caja de comentarios Y bueno trolencianos Así llegamos al final del video de hoy martes Siento que el descubrimiento de los vayas Debí dejarlo para un video aparte Pero no quiero saturar mi canal de mierda Aún así hay otra curiosidad Por ahí que descubrieron unos subs En el grupo de fans de Trollencio 911 Le dedicaré todo un video a esa curiosidad Saldrá en estos días Así que atentos a mis redes sociales para más información Por otro lado Ya se encuentra en producción mi próximo video parodia loquendo sobre Deadpool Síganme rápidamente en todas mis redes sociales para que tengan más información sobre eso Bueno No me queda más por decir Ya se alargó mucho Así que espero les haya gustado No olviden como siempre les digo Compartir el video Dar a like Dislike Suscribirse Desubscribirse Ni denunciar Y nos veremos nuevamente en estos días Hasta pronto Te gustaría ser saludado al final de mis videos así como a esas personas hace un momento Es muy fácil Solo debes ir a mi página oficial en Facebook que encontrarás en la descripción de este video Compartir el video más reciente Y luego de eso esperar al transcurso de la semana que yo anuncie un nuevo video En el cual pediré a mis seguidores que pidan sus saludos especialmente en esa publicación Así revisaré los seguidores que comentaron pidiendo sus saludos Y determinaré aleatoriamente los que saldrán saludados en el próximo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!